Tuve una subida de subs al tirarle caca al gaming ¿Le tiraste caca al gaming, güey? ¿Por qué? Al gaming challenge Al challenge Al gaming channel No, no, sí, gaming channel, ¿no era? Pero, ¿por qué le echaste hate al gaming? A mí me gustan sus videos, güey, ¿qué fue que hiciste, güey? Sí, güey, el vato tiró caca a un morrillo Pero, o sea, ¿qué hiciste tú, Nicolai? O sea, a Chile, güey, porque no me queda claro Básicamente, mi video es explicando el contexto de eso Y respondiéndole cosas ¿Cómo se llama el video? El youtuber más soberbio Ok, ya lo encontré, ya lo encontré Hello, sorry for bothering you I want to offer promotion to your channel Ah, este pinche bot, ¿qué, güey? Sáquenlo de aquí, a la vergue Está buena esa rola, ¿cuál es? Se llama Mafia, güey The Swedish House Mafia Vamos a ver el video Perdón Empecemos Buenas, caballeros ¿Cómo están? Todo este tiempo he estado tirando mierda a la gente equivocada a suscriptor Ya que el verdadero enemigo se mantuvo todo este tiempo en nuestro bando Ese traidor resulta ser el mismísimo gaming channel El líder de toda la comunidad sombra en español Cuando vi esto se meló la sangre de suscriptor Ya que nuestro líder resultó ser un completo imbécil Güey, qué pedo con tu edición, güey, me fascina, güey Siempre me gusta mucho esta edición, güey Lo que sí siento es que a lo mejor la calidad de tu voz tendría que ser un poquito mejor, güey Y como que no hablar como tan cantadito, güey O sea, más neutral O sea, está bien, que sea cantadito está bien Pero deberías intentarle como que un poquito más neutral, güey En mi opinión, ¿verdad? Yo al final de cuentas soy un pendejo Por lo que tendré que ser yo quien salga en defensa de todos los creadores de contenido Aparte de farmear visitas y suscrimientos Mané, 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 mané Pero no todo es dinero y mujerzuela, suscriptor Ya que el tipo puede pagar a sicarios para que me silencien Así que si no saben dinero, visten en la sierra de Atotonilco el Alto Bueno, bueno, bueno En fin, tal vez te estarás preguntando por qué hago este video Y la verdad, no lo sé Pero bueno Todo comenzó el 15 de diciembre del 2023 El gaming estaba siendo directo como ¿Qué estás haciendo con la mano, Stax? ¿Qué estás haciendo con la mano, Stax? Güey, Willy está re feliz, güey Willy, mira, Willy, mira, Willy, mira, Willy Está re feliz, güey Cualquier otro día Hasta que spawnea un NPC llamado Zombicero Esta le preguntó que por qué bajó su audiencia Esta mamada hizo que el gaming se ardiera Ya que le respondió que cuando él tuviera más de 30 viewers Tendría derecho a preguntar Les pondría el clip de esta apapiada termonuclear Pero el tipo borró el directo épicamente Fuentes, créanme Estos lloros de parte de los dos escalaron a otro nivel Tanto que el gaming empezó a decir Que Zero le copiaba los títulos y las miniaturas Cosa que Zero ¿Quién es Zero, güey? Tanto que el gaming empezó a decir Que Zero le copiaba los títulos y las miniaturas Güey, ¿quién es Zero, güey? Zombie Zero Ah, ese güey El peor youtuber de Zombie Zombie Zero Eh, ya hice collab con él, güey Tiene buenos videos El problema que veo en Zombie Zero es Que quiere exprimir tanto la saga de Zombies Que realmente ya no hay pa' más Es como un Gallagher 2.0, güey O sea, realmente ya no hay temas de qué hablar Y aún así se siguen sacando cosas del fundillo Y es como que, güey, o sea, ya deja la cosa así Lo bueno de Zombies en la Aether bueno O sea, el Old Aether, no el de ahora Es que habían misterios No tratas de solucionar misterios En los cuales no hay una respuesta No busques esa respuesta porque no hay respuesta Y eso es lo mágico de esa saga Que siguen habiendo misterios Prosigamos Miniaturas Cosa que Zero le niega Y este le dice lo siguiente Ah, que Zombiesero te dice que no se inspira de mí Con los títulos copiados igualitos Dale, monstruo, Zombiesero, dale Dale, monstruo, increíble Eso es lo que les digo Que algunas de las nuevas generaciones de Zombies Es como que, güey Son muy descarados Te copian títulos Te copian ideas de video igualitas Y después se hacen los locos Yo no te copio nada Mira, algo que considero que hizo bien Zombiesero Es que sí o sí se ganó la atención de Gaming Channel Y Gaming Channel habló de él en un video Y por ende le va a llegar más gente a Zombiesero A lo mejor no de la mejor manera Pero ahora sí que fama es fama No importa si es Funa Aquí toca analearse a este pendejo ¿Por qué dices que alguno de los nuevos en Zombies te copiamos? Me incluyo porque yo también soy de la nueva generación Al igual que Flop115 Soy Muffin El Gallagher Güero Games Y entre muchos más Mata a mi quítame, güey Yo tenía muchísimo tiempo que no subo un video, güey Yo no me dedico a eso, güey Pero igual gracias por ponerme mal Igual, gracias, güey Como dices que algunos te copiamos Es posible que te refieras a alguno de nosotros Por poder puede ser Está cagado que pienses que poner en el título Jugando Die Race Ronda 100 Es copiar No digas estupideces, chico No eres inventor de nada Además, me parece irónico que desprecias a la comunidad nueva de Zombies Y nos digas copiones Cuando lo único nuevo que has hecho Han sido los shorts Que por cierto Son copiados de Mr. Anset 23 Y Stefano 97 Es que es el problema, güey O sea, ya la gente se copia de todo mundo Y no tiene nada de malo Simplemente, o sea Pues si quieres que no te copien Haz algo original El problema con hacer algo original Es que igualmente te van a copiar O sea, no hay solución en eso La gente te copia Te copia ya Y si te copias Porque ve que tus videos son muy buenos Lo único que queda es que básicamente Te tengo que hacer mejor los videos Para que esas copias no sobresalgan De tu material original Pero aquí no acaba la cosa Ya que resulta que al día siguiente El gaming nuevamente estaba en directo Por lo que en su chat aparecen más NPCs A decirle que Zero ya le había dedicado un video El gaming al leer esto Procede a decir lo siguiente Hola gaming, buen video de ti Contra un combate con... Si güey, el vato se queja del copión Y también copia al igual que todos Pues que o sea Todo el mundo copia Todos, por ejemplo Mis historias de la historia de un video De cada mapa de Zombies O sea Al final de cuentas Los guiones son hechos por mi Los chistes son hechos por mi Pero tienen un formato al estilo Fede Lobo Eso es muy cierto Y la gente me ha dicho muchas veces Eso y pues a mi no me molesta Porque siempre tengo La explicación De que verga Yo cuando vi el video del Fede Lobo No me gustó el video Dije verga O sea es que Aunque invitaste a Uber Witch O te saltaste demasiadas cosas La historia de Call of Duty Zombies No está para un video de 40 minutos Ni de una hora Se necesita mucho más que eso Pienso yo, verdad Pienso yo Por eso he decidido hacer Un video por cada mapa Obviamente había mapas Como los primeritos En los cuales no había una historia Y pues le metí pura paja O sea le metí puro chiste Puro meme Te hace rollo Y después se fue Como en forma que fue Avanzando la historia Y ahora si le metí Un poquito más de coco Está fácil como para 3 o 4 Si fácil Contra otro somber Un combate de que? De doble doble Loco no me digas Que el niño este De Zombicero Hizo un video Ala que enfermo De verdad Ala de verdad Ayer Ayer Lo molesté al vato Le hice un comentario Ahí normal Y el vato Hizo un video Chillando No de verdad Puras divas en internet Uno no puede decir nada Uno no puede decir nada En internet De verdad Ya le voy a hacer un video Que va a haber Dios mío Oh my god Oh my god Oh my god Oh por dios Normal que la comunidad De Zombi Está así Puro pinche llorón No sé por qué Tengo la idea De un video De Cod Zombies Completo Y con misterios Y menciones Específicas Hechos importantes Sin pedo Debería durar 17 horas 5 horas Yo le doy 5 horas Obviamente Dedicándole su tiempo A cada mapa Por O sea Como debe de ser Porque si nada más Cuenta la historia Como así Para el cheto Como en el video De Fede del Lobo Que no está mal Pero sinceramente Está contado como el cheto Pues si también Pues una hora Como fue su video La edición El video Este El desarrollo El video El guión Está poca madre Si pero Nosotros que conocemos La historia Ahora si que somos Unos vírgenes Que conocemos bien La historia No nos gustó En el aspecto De que se saltó Demasiadas cosas Que pudo haber contado Y que pudieron haber sido Más importantes Que las cosas Que si contó Que pido En serio No loco No puede ser De verdad Después son los mismos Que se quejan Que no tienen amigos ¿Cómo está eso De que la comunidad Somber está así? Así como Pibe ¿De qué habla? Si la pelea más grande En esta comunidad Es en la que se decide Cual mapa o arma Es la mejor de la saga Mucha razón Mucha razón El único que se hace Puñetas mentales Eres tú Mi compa ¿Te crees que toda la comunidad Somber está peleada? Cuando en realidad Todos nos estamos apoyando Y colaborando Para crear videos Muy chingones Cosa de la que Claramente Estás muy desconectado Ya que se te ha visto Casi nada Por no decir nunca Colaborando con alguien Recientemente Es curioso Como te burlas de Cero Que no tiene amigos Cuando el único Que está excluido Eres tú Pibe También me parece cagado Como el pibe se queja De que Cero le dedica un video Diciendo cosas Como que Cero es un llorón Y que ya no se puede decir Nada sin que se ofendan Pibe Tienes mierda en la cabeza ¿O qué te pasa? ¿Cómo putas No quieres que Cero Haga un video Si le llamaste copión Y te burlaste Por su baja audiencia Delante de más de 300 personas? Digo Lo mínimo que podría hacer El chico Era defenderse Y pedir disculpas Si hizo mal Por preguntar esa cosa Es increíble Como en tu directo Te la das Como el papeador supremo Y no soportas Que te dediquen un video Si zombie Cero respondió Este güey Está bien pendejo Porque lo que tuvo que haber hecho Es Ja 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 Si güey Si güey Y pum Le copias otro video O sea Güey O sea Ya todos saben Que le copiaste el título Entre comillas No sé si sea cierto No sé No tengo ni idea Pero el gaming dice eso Entonces yo lo único Que he visto Es que el gaming dice eso No he visto el canal De zombie Cero Pero bueno Le copiaste todo ese rollo Bueno ¿Y qué más da? ¿Qué más da? O sea No te vas a morir por eso No tienes que responderle A este güey O sea Este güey Nada más dijo Lo que pensaba en su momento Y esto Lo dijo en un directo Si ¿Qué mal pedo? Si Sigue con lo tuyo Zombie Cero Sigue con lo tuyo Hace pensar ¿Cómo te vas a tomar este video? Digo A mí me importa una mierda ¿Cómo o qué hagas con tu vida? Pero sí me parece curioso Que tengas Ese pequeño rechazo Por los creadores nuevos de zombies No lo digo por esto Sino que en más ocasiones Has dicho Muchas cosas culeras de ellos Cuando muchos de ellos Han sido influenciados por ti Tanto ha sido tu influencia Que la mayoría de gente Con la que he hablado Me han dicho Que les gustaría jugar Un mapa contigo algún día Por lo que lo mínimo Que podrías hacer Es callarte los hijos Y guardarles un poco de respeto En fin Ya por fin se acabó Esta basura de video Díganme ¿Qué les pareció? Sé que este video Me noté muy ardido Pero es que descargué Toda mi frustración e ira Con un pibe Que no me hizo nada Pero vi visitas fáciles Y decidí actuar Así que Puedes seguirme en mi Instagram También Sigan a Anthony Cajado Visitas fáciles Muy bien dicho Muy bien Aprovechaste el book hermano Vamos a ver wey Si este wey le respondió Al gaming channel A ver A ver Primero que nada Antes de iniciar este video No quiero que se arme Una polémica Grande No quiero que Mato ya se armó Wey ya estoy reaccionando Tomen esto como Una pelea Pelea totalmente Porque no es así No es del todo así Fue como una pequeña discusión Que tuve con un youtuber grande Si ya todos lo conocen Es el gaming channel Pero No solo porque sea grande No 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 voy a tener los huevos Para dedicarle un video Ok Esto sucedió justamente Ayer Y bueno Hola Darigüero Hola hermano Como andamos wey Vayan a poner tan Tan mamones Saben O sea Es solo una opinión mía Así que pues Tómenselo ahí Normal Como si fuera una pequeña discusión Que no quiero desatar Como ya lo dije No quiero desatar Tanto debate Así que fanáticos Del gaming channel Tranquilos Y bueno Entonces Tampoco quiero que vayan a atacar Al gaming channel Y bueno Todo esto inicia Ayer Porque yo estaba ahí Todo tranquilo Y pues Quería meterme a un directo Del gaming channel Quería pasar un rato Ahí un ratito Porque pues Hace tiempo No me metía A un en vivo De él Y bueno Cuando entré Pues yo dije Porque habrán tan poquitos Espectadores Lo voy a escribir Porque tienes 200 Espectadores O 300 Si antes tenías como mil Y bueno El tipo Como que se lo tomó Muy personal No sé Y luego me dijo Zombicero Tú cuando tengas Al menos 20 o 30 Espectadores En vivo Hablamos Hablamos Y pues Yo me lo tomé Bien Yo dije Pues bueno No importa Quizá Quizá está mal O no sé Y bueno Entonces le volví a escribir Y el tipo Dice Ah Es que muy mal hecho Para qué le vuelves a escribir Para qué le vuelves a escribir Perro Ah Que Zombicero No me copia Que Zombicero Es un plagio mío Zombicero Hace mis mismas miniaturas Zombicero Bueno Esto de las miniaturas No recuerdo Si lo dijo Pero lo que sí dijo Fue que me le copiaban Los títulos Y aquí es cuando Yo digo O sea ¿En serio Me le copio En los títulos Al Gaming Channel? No sé Pues aquí les dejo el clip Porque actualmente El directo no existe El tipo lo borró Pero no sé por qué Lo habrá borrado Quizá porque le fue mal En el easter egg O le ocurrió un bug Por lo que me han dicho Y bueno Pues eso sí es verdad Porque yo me metí Al nuevo directo Que subió justo ayer Y al inicio dice eso Que se le buggeó Se le crachó la partida Algo así Que porque le salió mal El easter egg Algo así Algo así Pero aquí les dejo el clip Donde justamente Yo le digo Que no me le copio Ni nada Y pues el tipo Ahí me responde Ok Y aquí se los voy a poner Ah que zombicero Todavía dice Que no se inspira de mí Con los títulos Copiados igualitos Dale monstruo Zombicero Dale Dale monstruo Increíble Eso es lo que les digo Que algunos de las nuevas generaciones De zombis Es como que Güey Son muy descarados Te copian títulos Te copian ideas de video Igualitas Y después se hacen los locos Yo no te copio nada No te copio nada Nada de vero Hola fan Perdónen si lo ven En poca calidad Porque ahí fue Fue lo último Lo único Que pude Sí lo grabó con el celular O sea Rescatar de ese en vivo Así que pues Saqué ese cortito clip Bueno me respondió Como tres veces No como dos Más o menos Pero ese fue el único Que pude rescatar Así que pues Perdone la calidad Quizá el audio También se escucha mal Pero lo importante Es que está ahí Ok Está como un tipo De evidencia Algo así Por así decirlo Y bueno Entonces Aquí es cuando yo digo Pues no te copio carnal No te copio Porque literalmente O tú cuando Gaming Channel Cuando ha hecho Un iceberg ¿Saben? O cuando ha hablado De el final No creo que sí güey Creo que este güey Se ha hecho icebergs Algún personaje Que es una serie Que estoy haciendo Yo mismo Modo guerra No vato Modo paja güey Últimamente He visto muchos argentinos Bueno no importa El caso El caso es ese ¿Saben? O sea No me parece Que sea una copia Literal O sea Nunca Nunca me he inspirado De este tipo Para hacer contenido Pero O sea Sí Modo down Modo down Sí admiro Sí admiro Lo que hace Gaming Channel De que De que muchos Se fueron O incluso suben video Cada Me da risa Que pinche gameplay Del zombicero Se ve bien grabado De huevo Pues sí güey Tiene que ser una respuesta Tiene que grabar De huevo güey Cada año Dos videos al año De youtubers grandes Que antes habían Pero Sí le tengo respeto Aunque Aunque me haya atacado Aún así Le voy a tener Un poquito Un poquito de respeto Porque Es el tipo que aún Sigue subiendo zombies A día de hoy Dan huevo ¿Quién va el gameplay Te escucha ya? Exacto güey Exacto No por eso Exacto No por eso Merezco que me ataque así ¿Sabes? O sea Me parece que Se salió un poquito De las casillas Porque pues Yo venía ahí Normalito Solo pregunté Quizás sí Quizás sí fue grosero Lo que le dije De que ¿Por qué tenía Doscientas Trescientas personas Viéndolos Si antes tenía Mil Quizás No sé Le llegó al ego No sé Si se lo tomó Muy personal Y quizás Sí fue un error mío Haber llegado De esa forma Tan Como tan atacante Quizás Quizás Yo no diría eso Pero bueno Quizás fue así Y bueno Eso es todo No quiero que Se vayan a meter Con el Gaming Channel Tampoco quiero Que lo ataquen Ni nada Por favor En serio No quiero que esto Se vuelva Una pinche polémica Masiva Igual en el título No sé si va a poner Pequeña pelea Discusión Pero igual Es algo que tenía que hablar Porque estaba un poco interesante Y no sé Es que Gaming Channel Es un poquito raro Con lo que dice A veces Algunas veces Porque he visto En algunos de sus directos O incluso En algunos videos Que dice que En la comunidad De zombies No existe El plagio Y bueno Ahora me está diciendo Que yo me le plago Este güey O sea Nomás Nomás en la comunidad Zombies No existe el plagio Nomás ahí No puede existir el plagio O sea En todos lados Si Bad Bunny puede plagiar Manuel Turismo Puede plagiar Este MC Davo Puede plagiar Porta puede plagiar Pero ningún Youtuber de zombies Ninguno puede plagiar De los videos Que yo me le copio De los videos Cosa que No es así Tipo O sea No es así O sea Literalmente Y también Por un título O sea Copiar un Un título O sea No sé Miren los títulos Del Gaming Channel Miren los míos No sé No No le veo sentido A lo que me dijo En fin No quiero Que se desate Una polémica Si wey Se le notan furiosos En el video La verdad es que si Pero pues XD wey No me importa O sea No que no me importa La situación de este men O sea Este wey me cae bien Pero ya la cagó Wey La cagó otra vez Con responder O sea Está bien Le viene bien Le viene bien Con las visitas Te odio Está bueno crack Vaya a dormir Damn